Se ha quedado pequeño. El auditorio Alfons Roch abarrotado es solo una muestra del interés que ha despertado Antonio López en la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València. Pintar en los tiempos del arte, la persistencia de la pintura, es el título de la conversación que ha mantenido con estudiantes y profesores. Su pintura, como toda la buena pintura, indefinible, imposible de encasillar, pero muy atenta al prodigio cotidiano de la realidad, de una realidad que por insignificante que pueda parecernos no pierde nunca su capacidad para deslumbrarnos. Antonio López, pintor y escultor nacido en Tomelloso hace 80 años, ha hecho de su relación con la vida cotidiana el tema central de su trabajo, un trabajo que le apasiona como el primer día y al que dedica, pincel en mano, cinco horas al día. Yo tengo muy buena salud y tengo una pasión por mi trabajo enorme y sé que mi vida mejora con el trabajo y sé que con mi trabajo puedo aportar algo a los demás, a algunas personas les puedo aportar algo, pues qué más motivos hace, falta. Y luego pues también me da dinero para vivir, pues te lo tiene todo. Su forma de trabajar le lleva a empezar varias obras en paralelo. Podría sacar una lista de todas las cosas que hago, figuras humanas, esculturas, pinturas, dibujos. Yo si lo pienso me quedo un poco preocupado con temor de pasarme en esa especie de caos en que he convertido mi trabajo, pero parece ser que así es como debo hacerlo. Dos de sus proyectos más ambiciosos son Sendos paisajes de Bilbao y Sevilla, que realiza desde unas torres donde tiene una mejor perspectiva de estas ciudades. Es un retrato de la totalidad de la ciudad y hay que subirse a un lugar relativamente alto y hasta que no he conseguido ese espacio no he podido empezar el cuadro. Todo eso me ha llevado mucho tiempo. La búsqueda del sitio para pintar Sevilla me ha durado, ha sido años, porque o estabas demasiado cerca o demasiado lejos. A Antonio López le gusta huir de la soledad del estudio, como cuando pintó su famoso cuadro de la Gran Vía de Madrid. Yo he trabajado muy bien donde no se suele trabajar, que es en la calle. Es un sitio que se perdió hace a lo mejor 100 años. Los impresionistas lo hacían, Sorolla lo hizo seguramente. Mi tío lo hizo, pero cada vez es menos frecuente el trabajo fuera del estudio. En proyecto tiene pintar la Puerta del Sol de Madrid y no le gusta guiarse por fotografías. Hay algo de la luz y del color que no lo puedes hacer si no es así. Entonces, por otro lado, me gusta estar con la gente, como puede estar un zapatero que se pone a trabajar con personas o una persona que está trabajando o saltando a la calle. Yo lo considero un poco así, mi trabajo. Pero su fama está reñida con la pintura al natural y la gente no le deja trabajar en la calle. La misma fama que le ha llevado a dar una clase sin pincel y con la humildad que le caracteriza a un auditorio atento y apasionado, unido por la persistencia de la pintura.